Hola, ¿cómo estás? Solo necesito ir tu voz un día más Ya yo sé que te da igual Que sin mí puedes estar Ya no aguanto un día más Perdóname Tú eres la que me domina Eres la gente de la vida Laberito sin salida El amor Vada junto en las esquinas Tu vidrio café ferida Que ha dormido tu bandida El amor Hola, ¿cómo estás? Solo necesito ir tu voz un día más Ya yo sé que te da igual Que sin mí puedes estar Ya no aguanto un día más Perdóname Estoy el puto con los lights en afuera y los celulares Estoy el puto Con los lights en los celulares afuera Todos los lights en afuera Tienes mal Pero sal Y lucha No voy a que ya te escucho a mi hermano Luche Y escuche No intentes 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 Ve la mujer que a mí me vuelve loco Sabe como lastimarte Tienes mi cara Bien duro Bien duro Bien duro Bien duro Me he pensado hasta matarme, ya no sé cómo olvidarte, solo sé que en esta vida vas a servir a mi vida mejor. ¡Bien duro! ¡Bien duro! ¡Bien duro! Solo necesito irnos un día a dar. Pero yo sé que queda igual, sin ti puedes estar, ya no aguanto un día más. ¡Perdóname!